Mi cuñada me llamó Casa Fortunas pensando que mi riqueza y propiedades provenían de mi esposo. Yo, de 39 años, he estado casada con mi esposo, un hombre de 38 años, por casi 10 años. Mi esposo y yo siempre hemos tenido una buena relación y lo amo mucho. De vez en cuando, visitamos a mi cuñada, a la cual siempre he odiado. Mi cuñada siempre me ha tratado como una extraña por el color de mi piel. Para dar contexto, nací en Jamaica y mis padres me trajeron a los EEUU cuando tenía poco más de 20 años. Heredé más de 12 propiedades diferentes que mi padre poseía y recibí la cantidad en su cuenta bancaria, que era de más de un millón. Soy agente inmobiliaria, mientras que mi esposo es fisioterapeuta. Siempre me ha gustado llevar una vida humilde y disfrutar de vivir de manera simple. Mi esposo, por otro lado, le gusta presumir las cosas materiales que ha comprado y posee. Sí, él siempre me ha dicho que la razón por la que lo hace es porque creció sin nada, lo cual no juzgo. Mi cuñada sabe sobre las propiedades, pero siempre ha creído que estaban a nombre de su hermano mientras yo no tenía ninguna contribución. Recientemente, mi esposo y yo visitamos a mi cuñada y ambos saludamos al resto de sus familiares. Todos nos sentamos en la sala, disfrutando de conversaciones casuales, cuando el tema de las finanzas y propiedades surgió debido a un programa que estábamos viendo. El programa era básicamente sobre una mujer que quería casarse con un hombre porque él era rico. Mi cuñada, tal vez sintiéndose un poco audaz ese día, me miró en silencio y puso los ojos en blanco. Me sentí inusual y confundida. Le pregunté por qué me miraba así mientras reía, tratando de no hacer las cosas tan serias. Oh, es solo que me parece gracioso, comenzó a decir. Es gracioso como algunas personas tienen tanta suerte al casarse con riqueza y todo eso. Me recuerda a algunas personas. Su mirada me atravesó y me sentí insultada y disgustada por lo que estaba insinuando. Casi como si me estuviera asignando el papel de la caza fortunas del programa que estábamos viendo. Después de que todos se preparaban para la cena, vi a mi cuñada en la cocina sola preparando. Decidí acercarme y le pregunté si estaba insinuando que yo era una casa fortunas mientras estábamos en la sala. Ahora puedes verificar si hay una parte 2 presionando compartir y más.